El gobierno en su obligación en un estado de derecho con separación de poderes respeta y acata la decisión de los tribunales como hemos hecho siempre y como haremos en el futuro sobre cualquier otra resolución que pueda haber sobre este mismo caso o sobre otros pero soy consciente de que esta decisión de la Audiencia Nacional ha podido generar sorpresa, incluso frustración en algunos sectores de la sociedad vasca en el tiempo en el que estamos viviendo es decir, entiendo que cuando la inmensa mayoría de la sociedad vasca piensa que estamos cerrando el ciclo del terrorismo y de la violencia en este país pueda no comprender a alguna gente esta sentencia